Y Participación Ciudadana considera como una muestra de la degradación de la actividad política en el país el enfrentamiento entre los dos principales partidos por la incursión en sus filas de personas ligadas al narcotráfico. Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana, reconoce que el riesgo de que el narcotráfico penetre la actividad política del país es muy alto. Lo atribuye a lo que considera como desidia el desinterés y la complicidad de las autoridades. El dirigente de Participación Ciudadana también critica al ministro, al Ministerio Público, porque según explica, no muestra interés en investigar las denuncias que se han hecho. Carlos Pimentel dijo que son las autoridades las responsables de prevenir, perseguir y sancionar los crímenes vinculados con organizaciones internacionales como es el lavado de activo y el narcotráfico.